¿Qué es el Centro de Estudiantes? Yo ya había escuchado hablar del Centro de Estudiantes cuando estaba en la primaria, nunca había entendido bien por qué, y cuando entré a la secundaria un día llegué a un chico de otro año más grande diciendo que teníamos que elegir un delegado para que nos representara en el Centro de Estudiantes. A lo cual yo me entusiasmé al toque, me postulé al toque para que me eligieran, y había perdido la esperanza porque pasaban los votos, pasaban los votos, yo tenía uno solo, había gente con cinco votos, otros con seis, y yo dije, no, no me van a elegir. Y los últimos diez votos, uno tras otro, eran para mí, así que formé parte del Centro de Estudiantes desde el puesto de delegada, desde la Asamblea de Representantes, y en ese entonces yo tenía la esperanza de que una vez que estuviera en cuarto o quinto año poder postularme como presidente. Fui delegada otra vez al siguiente año y después, bueno, nos vino la pandemia, por lo cual el Centro de Estudiantes quedó disuelto durante dos años seguidos, y bueno, este año entré a quinto y no tenía la esperanza de que eso volviera a reflotar, hasta que un día el rector nos llamó a una reunión, pidiéndonos que llamáramos a elecciones otra vez. Así que una amiga mía formó la lista, me invitó a formar parte, me postulé como presidente y ganamos las elecciones. Me sentí quizás muy abrumada al principio por cargar tanta responsabilidad, no solo por ser presidente, sino porque tenía que formar parte del Consejo de Escuela, pero luego un día me llamó Gonzalo, diciendo que estaban formando esta federación, y era justamente lo que necesitaba, diciéndome que íbamos a ayudar entre todos, íbamos a ayudar a otras escuelas, que entendía quizás el estrés que pueden pasar algunos presidentes. Entonces eso me ayudó bastante, me ayudó bastante el trabajo en equipo, por eso invito a todas las escuelas a que formen sus centros de estudiantes, porque no es que el presidente hace todo, sino que es todo un trabajo en equipo entre el presidente, el secretario, el tesorero y los demás vocales, y es una herramienta muy útil para luchar contra todas las injusticias y problemáticas de las escuelas y para luchar por los derechos de los estudiantes. Está bueno porque vamos como ayudando a nuestra segunda casa, es como que vamos mejorando el colegio, vamos escuchando a los chicos, estuvimos trabajando con el tema de la federación, ayudando a la técnica de 37, ahora a la housing, empezamos primero tres colegios que éramos la UEMES, la técnica de 37 y la FRAI, y vas conociendo chicos, vas como ayudando, siempre vamos como, si tenemos un problema tratamos de solucionarlo entre todos, es como una nueva familia. La idea esta de conformar más centros de estudiantes me encanta, porque es un órgano muy importante también en la escuela, así como es la parte directiva, como es los estudiantes, nosotros somos esa voz, nosotros nos gusta escuchar, comprender también las situaciones. En mi escuela somos pocos, ya que es solo secundaria, pero igual somos bastantes, somos varios chicos que tienen varios problemas, y que estamos cursando varias horas, porque una escuela técnica es estar doble turno, situaciones así. Entonces a nosotros nos encanta esta idea de tener un centro de estudiantes conformado por varios, participamos muchísimas personas, entonces la idea es que si nosotros lo tenemos ya como nuestro, ya está en nuestra escuela, ¿por qué no otra escuela lo puede tener? Si es algo que nos ayuda a nosotros, nosotros somos los que estamos sentados en un aula con problemas, entonces la idea es que todos tengan esa voz, esa representación como delegados, como centro estudiante, participar o no, porque hay chicos que participan y hay chicos que prefieren ser un voz de su aula nomás, un delegado, pero lo importante es que nos escuchen, que se interesen por nosotros, y que mejor que una voz como un centro estudiante.